Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando se cumplen tres semanas de la guerra en Europa, en Ucrania, las imágenes de destrucción y muerte se acumulan, creando en nosotros un sentimiento de indignación e impotencia. Contra esto la música, si no puede cambiar las cosas, sí puede al menos ser un bálsamo para el alma. ¡Gracias! Música Estábamos escuchando a la pianista argentina Marcela Rogeri con el clarinetista Mariano Rey en su emotiva versión del Oblivion de Astor Piazzolla. Marcela Rogeri, quien acaba de sacar al mercado en el sello universal un nuevo álbum dedicado a Astor Piazzolla junto al flautista brasileño James Strauss y que ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios una vez más. Muy buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Jordi. Es un placer volver a estar aquí contigo y con nuestra audiencia. El placer es nuestro tenerte aquí entre nosotros. La nostalgia del Oblivion que estábamos escuchando de Piazzolla nos emociona sobre todo ahora, en estos tiempos difíciles en los que la guerra ha estallado en Europa, algo impensable hace solamente unas semanas. Así es, y como tú lo dijiste, ¿no? La música es siempre un refugio, un lugar en donde uno puede olvidar por un momento y conectarse con uno mismo también y con los demás. Es algo muy importante, esa empatía que crea la música. Entonces, no solamente es un refugio, sino también es una manera de sentir con el otro, que es lo que nosotros tratamos o intentamos lograr en cada concierto, en cada disco que uno saca. Creo que es la esencia última y la gran misión del artista, conectar con los demás y utilizar, entre comillas, algo que es tan bello y maravilloso como es la música y el talento y el genio de los grandes compositores para conectarse con los demás. Oblivion, he leído que lo compuso Nueva York. Quizás sentía nostalgia de Buenos Aires. Bueno, Piazzolla es alguien que ha vivido en muchos lugares y siempre logró, gracias a la música, seguir conectado con su país, que es lo que tratamos de lograr todos los que estamos expatriados. Por más que podemos estar muy felices en los lugares en donde el destino nos pone adelante, pero siempre seguimos conectados con nuestro hogar primero, ¿no? Pero Piazzolla, sí, sí, era una manera de él. Siempre fue muy nostálgica su música, aunque él, como él decía, no sé por qué mi música es tan dramática si yo no lo soy. Él siempre decía eso. Pero es una manera, por supuesto. Como hablábamos antes, el Oblivion lo compuso como música de una película, que, bueno, no se llevó a cabo o no se conoció mucho, pero se volvió una obra emblemática del repertorio de Piazzolla, como podemos comparar con lo que fue el bolero de Ravel, ¿no? Por supuesto. Oblivion, que en inglés quiere decir olvido, ¿es difícil olvidar todas las imágenes de guerra que nos llegan constantemente? Es dificilísimo. Es más, no hay que olvidar. Y también lo que sí es un poco diferente en nuestra época es el hecho de que cuando uno ve esas imágenes hay que recordar que es algo que está ocurriendo, porque el hecho de tener tantos medios para estar viendo en el momento preciso, uno está con un teléfono viendo cómo están bombardeando en este mismo instante un lugar. Y a veces la mente humana, creo que también un poco por protección, por autodefensa, desconecta con esa idea de que realmente está ocurriendo, de que no es una película de ciencia ficción, que está ocurriendo. Y eso quizá antes no teníamos de la misma manera el acceso a la información que tenemos hoy. Por lo tanto, es importante recordarlo una y otra vez, no para torturarnos, sino para tomar conciencia de que eso está ocurriendo y que cada uno en su medida y desde su lugar haga algo, de alguna manera, para ayudar. Al menos gracias a eso Putin ha perdido la guerra de la imagen, ¿no? Porque antes decían guerras sin imágenes para esconder quizás los horrores de la guerra. Sí, pero más allá de los presidentes o de las personas que están a cargo, es todo el pueblo, ¿no es cierto?, que es el que realmente sufre en estas situaciones. Y eso sí, por supuesto que él ha perdido la imagen. Pero yo no me concentraría tanto en eso, sino en de qué manera uno puede ayudar a estas personas que están realmente pasando por una situación dramática. Y cada uno en su vida y la historia de la humanidad nos muestra que son situaciones que pueden violentamente volverse presentes. Y nos puede pasar a nosotros, como les está pasando en este momento al pueblo ucraniano. Entonces eso es algo importante para recordar, lamentablemente, sin que haya una depresión personal que sirva para, al contrario, darnos la energía para luchar con ellos. Ayudarles, al menos. Hace unos años grababas un álbum dedicado a una compositora rusa, bueno, tártara, Sofía Gubaildulina, a quien durante sus estudios ya en la Unión Soviética su música fue etiquetada de irresponsable, ¿no? Son muy duros, ¿no?, las autoridades rusas. Bueno, en ese momento ella fue alumna de Shostakovich, y justamente gracias a su maestro, que le aconsejó seguir en el camino equivocado, que era lo que aducían las autoridades. Ella estuvo incluso prohibida durante mucho tiempo, y una vez más fue Occidente que dio a conocer su música, recién a partir de los años 60, incluso más tarde. Entonces es verdad que la música siempre encuentra un camino para difundirse y para cerrarse, a pesar de todo lo que... Sí, gracias, por suerte, por suerte que es así. Pero la vida de Sofía Gubaildulina fue una vida muy rica en experiencias, y ella supo canalizar, y también creo, como ella misma contaba, gracias al amor y a la infancia que había tenido, con muchas privaciones materiales, pero con mucho amor, con su hermana, que también era música. Ella escribió unas obras que se llamaban Musical Toys, juguetes musicales, que le recordaban permanentemente los momentos en los que ella compartía con su hermana el teclado. Y bueno, estoy muy feliz de haber podido reivindicar la música de esta gran compositora. El director de orquesta ruso, Valery Gergiev, se ha visto obligado a dejar la dirección de la ópera de Múnich, y la cantante también, Ana Netrebko, ha anulado todos sus conciertos, sus óperas. ¿No crees que la música debería estar un poco al margen de un conflicto bélico? La música está al margen, somos nosotros que no lo realizamos. Lo que sí me parece increíble es que, más allá de las personas, de los intérpretes, de las personas de hoy, a veces se cambian programas porque están programados compositores rusos, ¿no es cierto? Pero, más allá de estar al margen, yo creo que sí, no se puede hacer amalgamas. Pero lo que sí también, como dirían los ingleses, haciendo un poco el abogado del diablo, todo lo que sean sanciones, a veces en el momento que está ocurriendo un drama, sirven en ese momento, nada más. No para un futuro, por supuesto, pero no tengo la capacidad ni la idoneidad para pronunciarme de hasta qué manera una sanción tiene que incluir o no al arte. Por supuesto que la música en sí y el arte va a quedar siempre afuera porque va más allá de todos nosotros y de las circunstancias que nos toca vivir a nosotros como humanos, ¿no? Dios te oiga. Y todo esto cuando se cumplen exactamente dos años de que el mundo se parara, dejara de girar por culpa de una pandemia para parar la energía musical de Marcela Roger y es difícil, ¿no? Continuaste desde tu casa ofreciendo miniconciertos. Qué trabajo tan extraordinario. Apenas empezó el confinamiento, en ese momento yo estaba viviendo en Londres, decidí que de alguna manera o de otra iba a seguir comunicando con la gente, no solo con mi público, con toda la gente con la que tenía posibilidad. Y ahí justamente es una de las buenas cosas que nos dan internet, ¿no es cierto? Que tenemos esa posibilidad que antes no teníamos. Y yo me sentí muy privilegiada de vivir en una linda casa, con un lindo piano. Y me dije, ¿por qué no? Por supuesto con los medios que tenía, en ese momento que eran muy pocos, con el piano que estaba desafinado, con mi cámara del teléfono. Y así es como empecé a grabar una vez por semana un video. En ese momento la situación más dramática estaba en Italia. Empezó en Italia. Entonces empecé tocando música de ese país a través de Scarlatti y de otros músicos italianos. Y luego fui agregando, claro, fue para España, después, por supuesto, hasta Estados Unidos, Francia, etcétera, y todo el mundo. Eso después llegó, se fue avanzando, ¿no es cierto? Pero mi idea fue acompañar a los pueblos que estaban sufriendo en ese momento. Por supuesto, al ser ya universal, pasé a todo tipo de repertorio y seguí grabando durante todo el confinamiento un video de distintos compositores. Y ahí surge la posibilidad a través de Duck Musical, es una compañía de discos que me propuso hacer un disco que se llamó Music From Home. Esto era a raíz de la creación de mi canal de YouTube y se usó esa música para hacer este CD que salió durante la pandemia. Por supuesto, con los medios que tenía, que eran muy limitados. Incluso hiciste un programa con nosotros, no el invitado, sino el confinado de Radio Francia Internacional. Exactamente. Fue emotivo, ¿no? Estábamos como medio, medio intimidados por la pandemia, ¿no? Todavía. Sí, y también porque el manejo de lo que era Internet tampoco era evidente, ¿no? Había problemas, se cortaba el Internet, si estabas por Zoom o a ver cómo elegir, se escuchaba mal o con una diferencia de tiempo, ¿no? Como si el sonido llegaba un segundo más tarde. Pero bueno, el ser humano tiene ese poder de adaptación y, por suerte, y entonces, sí, desde el canal de YouTube, así surgieron todas estas. Y el canal de televisión, Alegro HD, que pasa en toda Latinoamérica, también me ayudó difundiendo los videos. Y he recibido mensajes maravillosos de personas que están no solamente aislados por la pandemia, sino aislados porque viven en lugares totalmente recónditos. Así que fue muy, muy enriquecedor. Y me ayudó mucho, además, para seguir con esa presión, esa adrenalina que uno tiene permanentemente por los conciertos, pero que en ese momento de golpe, durante no sabíamos cuánto tiempo, íbamos a estar privados de eso. En la línea que es una droga, ¿no?, para los artistas. Creo que es algo que sí es necesario para que podamos trabajar con un día límite, con una cosa... Porque las personas que tienen un trabajo más estable, bueno, lo tienen automáticamente porque es una estructura. Nosotros tenemos nuestra propia estructura y hay que ir alimentándola permanentemente. Ahora que la pandemia parece poco a poco alejarse, esperábamos unos años locos. Recuerdo que hiciste un disco dedicado al Sané Fol, los años locos aquí en París, entre las dos guerras, ¿no? No estamos a punto de volver a los años locos, ¿no? Exactamente, con François Chaplin, un gran pianista francés y amigo además. Años locos fue un disco justamente que evocaba toda esa época maravillosa que yo siempre admiré, porque yo soy una apasionada de la historia. Y una de las épocas que a mí más me han marcado siempre y que más estudio por curiosidad, porque me encanta, es la época de la Belle Époque y los años locos. Entre las dos guerras, esa época en la que justamente, como vos dices, se termina la epidemia de gripe española, se termina la primera guerra y la gente quiere volver a vivir. Y bueno, la música de esa época fue maravillosa, todos esos compositores que forman parte del disco, que va desde Ravel hasta también música argentina, con Gardel, con Villoldo, con la música de Poulenc, del Grupo de Cis. Bueno, realmente fue una época riquísima, Gershwin, en todo el mundo. Sí, tenía la esperanza, lamentablemente, el fin de la pandemia, esperemos que sea el fin o por lo menos un impas, coincide con esta situación dramática que estamos viviendo hoy. Así que ojalá, ojalá que lleguen unos años locos, aunque sea un poco atrasados. Pero si no, los podemos imaginar siempre. Pero al menos en el mes de noviembre vuelves a Buenos Aires y vas a hacer un concierto en el Teatro Colón. Además, estrenando un concierto para piano de Sofía Gubailulina, fue emotivo, imagino, para ti volver a Colón. ¿Dónde debutaste, me contabas? Sí, así es. Bueno, en realidad, mi primer concierto fue en la provincia de Tucumán, en el norte, en el norte de Argentina, y luego en el Teatro Colón. Volver a ese escenario fue maravilloso siempre. Es una enorme emoción, además de por lo que significa, desde el punto de vista emocional, para uno volver a su casa, a su ciudad. Estamos viendo la cara de felicidad que hacías después del concierto. Con la directora Natalia Laranjeira, muy amorosa y excelente directora brasileña. Fue un concierto dedicado también a las mujeres, porque era Sofía Gubailulina, con una directora mujer y una pianista. Pero también es la acústica maravillosa de ese teatro. Y además, con esa orquesta que tanto quiero, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Volvamos al nuevo álbum que acabas de publicar, en el sello Le Cris du Chard de Universal, junto al flautista brasileño también, James Strauss. ¿Cómo ha sido el trabajo con ese flautista que es considerado como el Lang Lang de la flauta o el Schatz Heifetz de la flauta? Bueno, justamente otra de las cosas, si podemos pensar en los lados positivos, que yo como una optimista que soy siempre trato de verlo, justamente durante la pandemia con James tuvimos más tiempo. Hace rato que teníamos un proyecto de tocar juntos y de grabar un disco juntos. Pero en la pandemia, con todo esto que mencionamos antes de la dificultad, que hay una diferencia entre tiempo para los ensayos, hicimos varios videos en el canal de YouTube que los publicamos luego y fuimos forjando un programa que quizás si no hubiera existido la pandemia y no hubiéramos tenido el tiempo de trabajar como lo hicimos, y así fue que fuimos creando un programa dedicado a Piazzolla con una obra inédita, que es el sueño de una noche de verano, justamente por eso se llama Piazzolla's Dream, el título del álbum, que Piazzolla escribe para una obra de teatro que iba a dirigir La Belli, que dirigió La Belli, y que se inspira además en Shakespeare, que es uno de los escritores que yo más adoro. Así que una obra que transcribió para piano y flauta Ezequiel Dís, un gran compositor argentino. Así que bueno, en base a esta obra del sueño de una noche de verano, grabamos luego en Viena este disco, una vez que hubo un impas en la pandemia, porque iba y venía al comienzo, ¿no? Así que hace poco pudimos recién grabar. Viena no está medio camino entre Buenos Aires y el Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Viena? Porque James vive en Viena. Ah, naturalmente. La ciudad de la música. La ciudad de la música. Realmente Viena es una ciudad maravillosa, porque tiene algo muy particular en cuanto a lo que todos los intérpretes de música clásica soñamos, es que en las calles se escucha música clásica. Los músicos callejeros tocan música clásica, tocan un cuarteto de Mozart. Realmente es una ciudad en donde se respira la música de una manera muy particular. Además, visitar la casa de Mozart, donde está enterrado Beethoven, es como una especie de peregrinación para los músicos, la ciudad de Viena. Hablando de respirar la música, las máscaras han caído esta semana aquí en Francia. Imagino que para un artista tocar ante un público enmascarado, o incluso tocar enmascarada no debe ser nada fácil. Es un alivio, imagino. Es un gran alivio. Yo no he tenido, por suerte, la ocasión. En los recitales podía tocar sin máscara, en los conciertos que hubieron, que no fueron tantos durante la pandemia. Pero es verdad que, como vos decís, mirar desde el escenario y ver todas esas máscaras es realmente algo que da pesadillas. Y, por suerte, creo que por un tiempo espero, por lo menos, que no vamos a tener que repetir. Toquemos madera. Pues ya lo saben. El álbum Piazzolas Dream, con Marcela Rogeri y James Strauss, ha sido editado por el sello Le Cris du Chas de Universal. Muchísimas gracias, Marcela, por haber estado aquí con nosotros. Nos vamos a marchar con James Strauss y tu piano. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Luasso y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite desde Montevideo, no muy lejos de Buenos Aires. Ah, querida ciudad de Montevideo. Maravilloso. Y también de la red tal, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos una cita mañana para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional. Gracias. 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 Gracias.